Onge Torri at O'Clock Por fin estamos de vuelta Vale, a ver, primero vamos a hacer una pequeña aclaración, ¿vale? Para mis chicas de Spotify, que sepáis que este episodio también está por YouTube Y para mis chicas... Bueno, y también chicos, que luego mis amigos me dicen No nos dices a nosotros, ¿vale? Pues a vosotros también os incluyo, ¿vale? A todos Pero como la mayoría son chicas, pues bueno, yo me dirijo a ellas principalmente, ¿vale? Que bueno, que para los que me estéis viendo en YouTube, que sepáis que esto está también en Spotify Entonces, bueno, os aviso de que antes de empezar con el episodio en sí Por si no habéis escuchado ningún episodio, pues que sepáis que dedicamos los primeros minutos a ponernos al día Estoy segurísima de que a muchas personas no les interesa lo que ha sido de mí últimamente Así que os dejo el minuto en el que ya empezamos con la chicha, ¿vale? Por si queréis directamente pasar al tema de medicina Y para los demás, pues nada, empezamos un poco Lo primero, ¿qué tal estáis? Por favor, contadme qué tal vuestro agosto No he sentido como súper desconectada de vosotros Porque es que me encanta hablar por aquí O sea, siento que es la plataforma en la que puedo ser más cercana Me puedo explayar más Como que puedo ser más yo que en otras aplicaciones Que tienen como el tiempo más limitado o reducido He echado de menos estar por aquí, la verdad Pero también me ha venido súper bien desconectar En general, en agosto he creado súper poco contenido Pero como que lo necesitaba Viene bien como hacer un parón de vez en cuando Para pues renovarse Y para, no sé, resear y empezar como de cero otra vez ¿No? En septiembre además Que es que Como siempre se dice Septiembre es más año nuevo que enero O sea, es que literalmente En plan, siento que voy a empezar un año nuevo ahora el lunes Bueno, total ¿Qué ha sido de mí estas últimas semanas? Vale, pues cuando dejamos el podcast Habían sido las fiestas de aquí Entonces, nada Llevaba unos días en casa Y después me fui de vacaciones a Alemania y a Austria A viajar por ahí Que fue un viajazo, la verdad Encima Son dos países que Nunca han sido como mi prioridad conocer Como... No sé, como que sí, vale Me atraía conocerlos Pero no demasiado No tenía mucha curiosidad por ir allí Y me han encantado Me han sorprendido muchísimo los alemanes O sea, me han parecido majísimos Y bueno, la comida también ha sido un descubrimiento Ya sabéis Si habéis visto por TikTok Los sabores En plan, la salsa de mostaza y miel No puedo parar Y después de estar en Alemania y en Austria Fuimos a Javia otra vez Que bueno, he empezado y terminado el verano en el mismo sitio O sea, que no puedo estar más feliz Porque sabéis que es mi sitio mágico O sea, siento que Allí todo es especial Y me volvió una persona No sé, como No una persona diferente Pero sí como la mejor versión de mí misma Siento que todo está en paz En calma No tengo prisa No me pongo el despertador para levantarme Todo es como relax Hacerlo despacito Tomándote tu tiempo No hay horarios No sé Me encanta esa sensación Y de estar todo el día leyendo De no tener absolutamente nada que hacer Y eso solo lo tengo en Javia Entonces haber podido terminar el verano también así Pues estoy súper agradecida La verdad Y siento que Me ha recargado mucho las pilas Para lo que se viene ahora Que yo estoy flipando O sea, cómo de rápido se pasa el verano No lo entiendo Tres mesazos en un abrir y cerrar de ojos literal O sea, yo me acuerdo En este cuarto Hace tres meses Grabando En plan que había terminado el curso Que qué fuerte En plan tres mesazos de vacaciones Emocionadísima Y hija Pues es que se me ha pasado volando La verdad He hecho muchas cosas Pero también se me han quedado muchas sin hacer Como siempre Pero tengo una sensación diferente a otros años Creo que os conté en el Summer Journal Como que siempre acababa El verano con sensación de agobio Y de haber hecho menos cosas de las que quería Y este verano no O sea, por fin Estoy contenta con las cosas que he hecho Y acepto las que no he hecho Porque sé que las que no he hecho Ha sido porque realmente no he querido Porque he priorizado otras cosas, ¿no? Siento que he salido todos los días de casa He socializado mucho He tenido como mucha vida personal Y eso me hacía como mucha falta Después de un curso de estudiar a tope Que obviamente también tenemos vida social, ¿no? Pero bueno, es diferente Quería también contarles un poco Qué va a pasar con las redes Cómo voy a organizarme este año con ellas Porque ya os dije a principios de agosto Que quería darle una vuelta Que no estaba del todo segura Acerca de cómo quería gestionar el podcast YouTube, TikTok, Instagram y tal Entonces, bueno Más o menos he llegado a la conclusión Y creo que va a ser lo que voy a hacer Así que bueno, os lo cuento un poco Empezamos con el podcast Que es al final lo que estamos viendo o escuchando ahora Primero quiero contarles un poco Cuáles son mis prioridades para este curso Y después ya, cómo voy a gestionar las redes Porque una cosa va atada a la otra, ¿vale? Entonces, mis prioridades Este curso van a ser la universidad Y mi vida personal Y las redes sociales También van a ser un poco mi prioridad Pero en el sentido más desconexión, ¿no? O sea, como quiero estar conectada con la universidad Quiero disfrutar de lo que estudio Es mi último curso de estudiar de verdad Luego ya se viene el sexto Que son prácticas y el MIR Entonces, como estudiar asignaturas como tal Es mi último año Entonces, quiero disfrutarlo Y de forma chiquil, tranquila Sin quemarme Entonces, quiero tener mi vida de escape Que van a ser Tanto las redes sociales Como el deporte Y tal Entonces, no sé Quiero hacerlo más como Para inspirarme y motivarme En mi día a día Pero no tomármelo como Algo que tengo que hacer sí o sí O algo que me agobie Y sé que si al final me propongo Subir un video de la semana a YouTube Un podcast a la semana a Spoti TikToks, Insta y tal Me voy a acabar agobiando Y va a ser algo que me va a quemar En vez de aportar Y necesito que esto sea como Mi vida de escape Porque al final Si a mí no me gusta O me agobia Lo que estoy haciendo por aquí A vosotras más En plan, no O sea, se va a haber reflejado Evidentemente Así que he decidido Subir un podcast De vez en cuando Todavía no sé Con qué frecuencia Lo voy a hacer Tengo pensado Uno o dos al mes Pero bueno Yo por Instagram Os voy avisando de todo Así que podéis seguirme por ahí Si queréis Por YouTube Tampoco creo que pueda Subir un video a la semana Bueno, no No es que pueda No pueda Es que no voy a subir Un video a la semana Mi prioridad en YouTube Este año no va a ser Subir un video a la semana Sino subir videos Con los que realmente Yo conecte Que realmente me apetezca grabar Y que sienta Que aportan algo A las personas que lo están viendo Entonces creo Que vamos a tener menos videos Pero yo creo que van a ser mejores Estoy también contenta Con esa decisión También me ha costado tomarla Pero a cambio Voy a estar más activa Por TikTok Me he incorporado a esta plataforma En sí Este verano Porque durante el curso lo he intentado Pero como que no conectaba yo mucho Con esa aplicación No sentía que encajara No sabía muy bien Por dónde coger los tiros Y por fin siento que he encontrado Un poco mi sitio Siento un poco que El TikTok del presente Es el YouTube del pasado Todo lo que son Hauls Unboxings Pensamientos y tal Que igual antes Te extendías en YouTube En 10 o 20 minutos Pues lo haces en 1 o 2 minutos En TikTok Entonces siento que en mi día a día Es como fácil Pues grabar TikTok Y editarlos Y estar un poco más Presente por ahí Como ser más constante Así que ese es el predicto final Y por último Instagram Pues bueno Un poco como siempre Ahí sí que Soy como más espontánea Sin más yo Hay días En los que seguro que hago Y otros en los que me lo guardo para mí Cuando siento que Una imagen Me transmite algo Me gusta compartirla Y también haré Como recaps de la semana Carrusel Fotos random No sé Un poco pues como siempre Y bueno Una vez ya puestos al día todos Vamos a pasar Al tema de medicina Sin duda Es el episodio Que más me habéis pedido Si os interesa este tema Que sepáis que tengo Muchísimos vídeos en YouTube De hace años Hablando sobre medicina Mi experiencia Mi opinión Todo lo que he ido sintiendo O sea bueno Yo creo que los que lleváis conmigo Unos años Ya lo sabréis Pero es verdad Que es un vídeo Que me gusta hacer Cada X tiempo Porque Siento que mis ideas Mis pensamientos Y mis perspectivas Como que se renuevan Pues es el momento Vale Lo primero Poneros un poco al día Quién soy yo Que estudio Donde estudio Por si no sabéis Nada de mí Mi nombre es Goretti Soy del País Vasco De Donosti Y estudio en la Universidad Del País Vasco Aquí en Donosti Ahora mismo voy a pasar A quinto de medicina La carrera de medicina Son 6 años Entonces eso Voy a pasar a quinto Creo que ya tengo Un repertorio de años Importante Como para Tener una opinión Bastante formada Cerca de la carrera Creo que Os puede servir de ayuda A las personas que vais a empezar Y a mí me hubiera gustado Mucho ver un vídeo De este estilo Antes de empezar la carrera Os voy a decir Muchas cosas Que seguramente Os imaginéis Y otras Que no os vais a esperar Evidentemente Siempre digo esto Es todo desde la experiencia Opinión personal Al final No sé Lo que ha vivido cada uno Pues le hace desarrollar Ciertas ideas Donde estudio Como os he dicho En Donosti Pero en primeros Con un día y tercero Estudié en Bilbao ¿De qué vamos a hablar En el podcast de hoy? He decidido dividir esta chapa En cuatro partes Creo que son Las preguntas Que más se pueden repetir O que más confusión Crean antes de empezar la carrera O que a mí me hubiera gustado Que me contestaran Antes de empezar primero Cuatro partes La primera El material que creo Que se necesita Para estudiar medicina Como lo imprescindible Lo básico Segundo Vamos a hablar De todo lo que necesitas Tener en mente De la mente De los pensamientos Que necesitas tener Para empezar la carrera de medicina Tercera parte Tips en general Y tips de estudio Y cuarta parte Típicas preguntas Que se repiten constantemente O las que más Me soléis hacer ¿Qué necesito Para estudiar medicina En el sentido material? Esto 100% Depende de la universidad En mi caso Yo necesitaba Tres cosas Para empezar la carrera Tres cosas fundamentales Después ya Como las complementarias Bata Pinzas de disección Y guantes Y si me falla Alguna de ellas Tampoco pasa nada Porque te lo puedes dejar Con los compañeros En plan los guantes Cuantas veces Nos hemos dejado Bueno Muchísimas Y la bata también En plan Se te mancha Se te olvida lavarla Se te pierde Se te olvida Le pide a un amigo Y no pasa nada En plan ahí No ha pasado nada Entonces eso Tres cosas Que son imprescindibles Para empezar la carrera Por lo menos en mi universidad Y os diría que nada más Después ya Es todo lo complementario Todo lo que tú quieras añadir ¿Qué más material Podemos pensar Que necesitamos Y no sabemos Si realmente necesitamos Hay dos típicas preguntas Que me soléis hacer Y una es Sobre los atlas Y otra Sobre el material escolar Y como Los métodos de organización Cosas que necesites Para organizarte Vale Atlas Yo Me compré en primero El atlas de embriología Y el del prometeus El de embriología Para la asignatura de embriología Y el del prometeus Para toda la anatomía De primer y segundo No me he comprado Ningún atlas más En toda la carrera Y Mi opinión ahora Que voy a pasar a quinto Es que no necesitas Ningún tipo de atlas En toda la carrera ¿Por qué? Pues hay dos razones Principales La primera Es que la mayoría De los atlas Los puedes encontrar De forma online Y la segunda Es que probablemente No te dé tiempo A leer los atlas O sea También depende mucho De la universidad Y tal Pero yo Para lo que he utilizado Los atlas Ha sido Ha sido para El prometeus Ver imágenes Que es verdad Que me sirvió mucho Es el único atlas Que me ha servido De mucho Pero Aún así No lo veo 100% necesario En embriología Me sirvió muy poco Porque es que Chica Acaba de empezar la carrera Yo no sabía por dónde Me daba el aire Y sí que me arrepentí De haberme lo comprado Porque dije Me he gastado aquí un dinero Que no necesitaba gastarme Evidentemente son La fuente más fiable De mi formación Pero al final Tu profesor ya te da La información Que quiere darte O sea tú ya sabes Lo que tienes que estudiar Y después Para lo que sirven Los atlas en general Es para aclarar dudas Para sacar algo más De información Sobre algo que no te ha quedado Muy claro Y es que todo eso Lo puedes hacer Por internet De verdad Que es que Ahí encontráis todos Los atlas Encima En nuestro caso Por lo menos Nuestra universidad Nos da como una clave Y nos permite acceder A un montón de atlas online Y de verdad Es que Siento que No es para nada Necesario comprarse Un atlas en físico Pero bueno Supongo que depende también De cada Persona De sus gustos De las recomendaciones De los profesores Y no os asustéis Porque el primer día De presentación de clase Cada profesor Os va a Recomendar igual Cinco atlas De su asignatura En cuanto a material Para la organización Es que no hay nada Que sea válido O que no lo sea O sea Hay personas Que se van a organizar mejor Con una agenda Otras con un planificador Y después hay personas Que yo conozco Que literalmente No se organizan Absolutamente nada Y también les va genial Daros un pequeño espacio Para conoceros Permitiros El usar una cosa Usar la otra Y ver Que os va mejor A mi se me hizo bastante cambio El organizarme Para estudiar En bachiller Que para estudiar En una universidad Y tuve un periodo De adaptación En el que utilicé El primer mes Esa agenda Después estuve como un poco dudosa Y me organizaba en hojas Después ya pasé Al planificador No sé He ido como Variando muchísimo Hasta dar con mi método De organización Más Eficiente Entonces yo no os puedo decir Que es lo mejor Para vosotros Porque es que eso Lo vais a descubrir vosotros No hay nada Universal Ni nada que les sirva A todo el mundo Ahí por si os lo preguntáis Fonendo ¿Necesitamos fonendo? También depende de la universidad Es que cada universidad Os va a decir realmente Lo que necesitáis En mi caso Eran esas tres cosas Y el fonendo Hasta tercero No lo necesité Que solo tuvimos Una práctica clínica O sea que me lo podría haber Comprado en cuarto perfectamente Pero Va a depender evidentemente De donde estudiéis Porque si empezáis Las prácticas en el hospital Antes Pues lo necesitaréis antes Vale Y hay una aplicación Que yo me descargué en primero Creo que esto nunca lo he contado Y a mí me vino Bastante bien en su día Y de hecho Hoy en día Suelo recurrir a la aplicación De vez en cuando Porque Tiene una vista general De la anatomía Muy buena Y no sé A veces se te olvida Donde está X vena X arteria X músculo Entonces como que Te ubicas muy bien Y se ven todos los sistemas Genial Entonces A mí es una aplicación Que me gusta mucho Pero bueno Que realmente tampoco es necesaria O sea tú lo ves que es en internet En plan La foto de la parte De la anatomía Que necesites Y te sale todo Perfectamente Pero es verdad Que está muy guay Porque es una aplicación Como que tú Tienes el esqueleto Lo puedes ir añadiendo Los músculos Los sistemas de irrigación Los de innervación Ir girándolo Bueno es una pasada Y además también puedes Como estudiar partes Separadas Bueno no sé Que no sé cuánto cuesta La aplicación Porque es una aplicación De pago Y yo me la compré Porque justo estaba En oferta Y me costó Uno o dos euros No sé cuánto cuesta De normal Así que bueno Si es muy cara Pues no No es necesaria Pero no sé A mí me gusta mucho Y como que me lo paso muy bien En plan cuando me aburro estudiando Digo voy a entrar en esta aplicación Y me lo paso Pipa Y eso la hay Dándole vueltas A la escalita ¿Vale? ¿Qué necesitas saber A nivel de mente? ¿Qué necesitas tener en mente Saber antes de empezar Medicina? Evidentemente En todo lo que voy a decir ahora No hay nada verdadero En plan al 100% Simplemente son Aprendizajes Que yo he ido Obteniendo a lo largo De la carrera No solo a nivel personal Sino también Que he visto a otras personas Hay cosas que no he vivido yo Pero he visto Que lo han vivido otras personas Y me lo he tomado Como un aprendizaje Como una lección de vida ¿Vale? Entonces son como lecciones Que yo he aprendido A lo largo de la carrera Y que iréis aprendiendo Y que esto os lo va a dar La experiencia Pero bueno Creo que Conocerlas de antemano Pues es ir un paso por delante Para que no Os encontréis en X situación Ni lo paséis mal De X manera Lo primero que creo Que tenéis que entender Los que vais a empezar primero Es Que la mayoría De las personas Que vas a conocer Son muy parecidas a ti En el sentido de estudio Evidentemente Hay muchas excepciones Pero El resto de gente En plan El resto de mortales La mayoría Somos personas Que siempre han sido Alumnos O estudiantes Muy trabajadores Y constantes Autodisciplinados Y autoexigentes La mayoría de personas Que he conocido en medicina Son personas Que se nota Que han trabajado mucho A lo largo de su vida Y que han luchado mucho Por estar donde están Y esto lo tenéis que Tener presente Sobre todo al empezar Porque Es difícil O sea Pasas de un ambiente En el que Hay otras 3, 4, 5 personas Como tú Que también quieren estudiar Medicina Y que se esfuerzan al máximo Y que dan todo de sí Y que siempre Más o menos Han sacado muy buenas notas Tal Pero es que tú llegas A la carrera Y la mayoría Son así Pasas de estar Con 4 o 5 personas Así A estar con 200 personas Así Esto es un choque Un poco grande Porque no sabes muy bien Cómo pillar El ambiente No sé A mí me chocó mucho Es como mucho cambio Como ver Tantas personas Autoexigentes Y autodisciplinadas Juntas Hay ocasiones En las que esto está muy bien Porque te impulsa mucho A estudiar Y te ayuda a coger El hábito Y tal Pero también tiene sus contras Y es que Te puedes agobiar Muchísimo Yo a día de hoy Hay veces que me agobio Con la gente que estudia Medicina Y de hecho en exámenes Estudio muy pocas veces Con gente de mi carrera Porque no me gusta nada Saber qué está estudiando Quién Ni por dónde va Ni nada Es como que me gusta ir a mi rollo Porque odio Las comparaciones El saber Cómo va estudiando cada uno Pero luego hay días En los que amo estar Con gente de Medicina Porque necesito ese impulso De motivación para estudiar ¿No? Entonces Tiene como cosas muy buenas Y cosas malas también Creo que es algo Que sabiéndolo Se puede gestionar muy bien Y que puedes Coger como Sus partes más positivas Y abertelas a tu terreno Y sacar como mucho partido de ellas Es que A mí me parece muy emocionante Primero de Medicina Porque Aprendes mucho Y creces mucho Con las personas de alrededor O sea Es que es como Que empiezas la carrera Siendo Súper autoexigente Y a medida que van pasando Los años y los cursos Como que Cada vez eres menos autoexigente Porque sabes Todo lo que Te has currado El estar ahí Y la necesidad Que tienes De disfrutar Del resto de cosas Y de disfrutar De la carrera De una manera sana Es emocionante Primero Porque vas a aprender Un montón Es que se aprende un montón La verdad A nivel de vida A nivel de mente Y a nivel de todo Yo he crecido muchísimo Gracias a la carrera Y de verdad Que ha sido un cambio Maravilloso Y hoy en día Soy como mucho más feliz En ese sentido Bueno Es que los lloros Que yo me pegaba En Primero de Medicina No pasa nada Si os ocurre Pasará Pero sed conscientes De qué cosas os gustan Y qué no De vosotros mismos En la faceta de estudiante Y qué queréis cambiar Y pues Investigad Cómo cambiarlo O sea Luchad por Hacer ese cambio Vale Segundo consejo Es El que siempre Os doy Es que no os comparéis No os comparéis Con absolutamente nadie Sobre todo porque Cada persona viene De colegios diferentes Y el proceso de adaptación Va a ser distinto En función de la trayectoria Que lleves Ya no solo por el colegio Sino por lo que os digo Por la forma de estudiar No sé La facilidad a la hora de estudiar Esto me parece Algo importante De saber Y aceptar Y saber que está bien Creo que es Necesario Aceptar Como que tiene un proceso De aceptación Y Mientras te estás adaptando Te vas dando cuenta Y creo que es una razón Esencial por la que No hay que compararse Con nadie Que esté estudiando Lo mismo que tú Esto evidentemente Va a ocurrir En cualquier ámbito De estudiantes Pero Al ser una carrera En la que Nos pasamos tantas horas Estudiando Tantas horas Estudiando Los apuntes Es algo que sale a la luz Bastante rápido Y hay personas Que se frustran mucho Entonces bueno Yo os aviso Vais a encontraros Con personas Que van a necesitar Muchísimas menos horas De estudio Que tú Y que van a sacar Mejores notas Al igual que Os vais a encontrar Con personas Que necesiten meter Muchísimas más horas Que tú Y que vayan a sacar Peores notas Y no pasa nada La nota No os define Os lo digo en serio O sea Me da igual Que saques en todo 10 En todo matrículas O que suspendas Siempre Algunas asignaturas No pasa nada Eso no va a determinar Cómo vas a acabar tú La carrera Qué puesto vas a sacar En el MIR Ni cómo De buen médico O de malo vas a ser La nota no tiene nada que ver De hecho La mayoría de los exámenes En medicina Son test Y muchas veces Puedes sacar Más o menos puntos Pues por Puro azar O sea por suerte Por haber marcado la A En vez de la B Quedó todas entre las dos No os comparéis Ni os sintáis Mal con vosotros mismos No os sintáis Inferiores A la persona Que saca mejores notas Que vosotros Ni tampoco os sintáis Superiores a la persona Que saca peores notas Que vosotros Porque todos sois Personas Todos sois humanos Todos sois Compañeros estudiantes Que están sufriendo Y que Han estudiado Y lo han dado todo Para ese examen Y no sé Que me parece muy importante De verdad No No compararse Ni sentirse más Ni menos que nadie Esto en general En la vida Pero En el tema Estudios Pues es algo En lo que a veces caemos Y es lo peor Que se puede hacer Además te aleja Muchísimas las personas Y me parece que Que si quieres realmente Ser una buena persona Y tener Humildad Honestidad Y no sé Ser como luz blanca Es lo último A lo que tienes que acudir Si sois las personas Que sacan Esas mejores notas Pues no vayáis Como Pregonándolas ¿No? Ni Ni presumiendo de ellas Porque al final vais a hacer Que unas personas Que no sacan Tengo buenas notas Se sientan mal Y sientan que son Peores estudiantes O malos estudiantes Y se metan más horas A estudiar Y tampoco Las personas Que tengáis peores notas No dejéis que Ese bajón Os influya En la carrera O sea de verdad Que al principio En general Tenemos bastantes choques Pues porque No sacamos No sacamos ya Las mismas notas De siempre Y hacemos Un esfuerzo Mucho mayor A mí de hecho Me detectaron Estigmatismo Primero de medicina Que tengo las gafas Desde primero Y me dijeron Que es algo Que yo he tenido Desde siempre Pero como ya Estudiaba más horas Pues los síntomas Como que habían Salido a flote En ese momento ¿No? Y aún metiendo Más horas de estudio Se acaba peor Que en bachiller Y que en la ESO ¿No? O sea Que es lo normal Y además Que es que Las notas ya No son importantes O sea Yo Con lo que mejor me siento No es con la nota Bueno a ver Evidentemente Ver una buena nota Te hace ilusión ¿No? Pero me siento Muy bien conmigo misma Cuando sé que me he esforzado mucho Y sé que he disfrutado De estudiar esa asignatura Me queda como Ese buen sabor de boca Y después ya De lo que Me acuerdo Pasados unos meses O años Es de Ese regustillo Que me dejó De bienestar ¿No? Del orgullo propio Y del De estar contenta Con mi trabajo No la nota que saque Esto ya Pasamos un poco a Tips Aunque también es un poco mente Creo que Cuando uno empieza primero Está muy motivado Pues porque ha luchado muchísimo Por estar ahí Y por conseguir esa plaza En la carrera Y tiene como muchísimas ganas De empezar a estudiar medicina Tiene la carrera súper idealizada Porque En plan Los métodos de organización Que guay estudiar Fisiología Que guay anatomías Que tal Vale Ahora vais a estar Muy motivados Y vais a idealizar muchísimo La carrera Pero Yo os pido Que no la idealicéis Es una carrera Muy dura Tiene muchas cosas buenas Y muchas cosas malas Yo sé que es fácil Romantizarla Y idealizarla Porque Pues a mí me pasaba Antes de empezarla Que veía vídeos De gente que estudia la medicina Y guay Para mí eso era Lo mejor del mundo Mi sueño máximo Y Como lo único Con lo que voy a ser feliz Y luego llegas a la carrera Y te das sopetones Yo En mi día a día Intento mostrar Por redes sociales Tanto lo bueno Como lo malo Como las dos partes Pero es verdad Que no creo que sea lo mismo Verlo que vivirlo Entonces bueno Tened en cuenta eso Que No todo Va a ser de color de rosa Si probablemente Vayáis a pasar por momentos Muy duros Y bueno Sí Es que se sufre Es una carrera en la que se sufre La verdad A nivel personal Te hace dudar de ti mismo Muchas veces Y es algo con lo que es Pues muy difícil de lidiar Y sube un poco más La luz Bueno no La luz no La me impresiona Y bueno pues dicho esto Ya pasamos a los tips Lo primero Deciros que es una carrera de fondo En plan Esto es lo típico que se dice ¿Qué quiere decir esto? Pues que no corráis No queráis ir más rápido De lo que tenéis que ir No queráis ir más rápido De lo que os toca Y no os derrumbéis Cuando os llega una decepción Es una carrera de fondo Va muy poquito a poco Como lo empiezas No tiene nada que ver Con cómo avanzas en ella Ni cómo la terminas Tomaos esos momentos De desmotivación O de decepción Como un impulso Para superaros a vosotros mismos Y para entender Cómo podéis hacer Para no volveros a decepcionar Por esa causa Intentad desvincular un poco las cosas Como por ejemplo El tema de las notas Es que una nota es un número No te define Yo sé que esto es muy típico Y sé que es difícil de asumir Pero es que es así Y lo vais a tener que asumir En algún momento Así que cuanto antes Lo hagáis mejor Porque si no se sufre mucho Vale un tip Que ojalá me hubieran dado a mí Ahora seguro que estáis Súper ilusionados Por empezar la carrera Tenéis un montón de ganas Estáis súper motivados Tal Vale yo os recomiendo Escribiros a vuestro Yo del futuro Como una carta O aunque sea Unas líneas De cómo sentís Y explicar el motivo Que os ha llevado A querer estudiar medicina Y tener esas ganas Escribiroslo Porque vais a tener Momentos duros en la carrera Vais a pasar por Etapas difíciles Y poder acudir A una carta así Me parece algo tan bonito Y especial Que no sé Ojalá yo haberlo hecho Así que os recomiendo Os recomiendo hacerlo De verdad Guardad bien esa carta Si lo hacéis Vale tema tips Estudio Cómo empezar un poco A estudiar y tal Ahora que estáis Bastante perdidos Que eso Que empezáis primero El primer 4 y tal Bueno que no sabéis Ni por dónde está el aire Por lo menos yo no tenía ni idea Encima de eso Pues tú Si vives en una ciudad nueva Fuera de casa Pues lo primero Que quieres hacer Son amigos Entonces es difícil Compaginar La vida social del principio Que es extensa Inacabable Eso no tiene fin Es infinita Y los estudios Entonces bueno Yo os recomiendo Que no estudiéis A tope desde el principio Porque os vais a quemar Os he dicho Que es una carrera de fondo Se va muy poco a poco Y si lo dais todo al principio No vais a llegar bien A diciembre Yo sé que es difícil Porque venimos de un bachiller En el que estamos acostumbrados A tener exámenes Cada dos semanas O cada muy poco tiempo Y es difícil organizarse Para unos exámenes Que están A cuatro O a tres meses De distancia Yo os recomendaría Ir poco a poco Utilizad Septiembre Y octubre O aunque sea parte de octubre Para ir creándoos poco a poco Esa rutina de estudio Investigados un poco A vosotros mismos Como descubríos Y ved Qué es lo que mejor os va Si estudiar por la mañana Por la tarde Por la noche Ir poco a poco O sea no os metáis de repente Un montón de horas Y además el principio Es que no es necesario O sea Si te vones a estudiar a tope En septiembre En diciembre No te acuerdas De lo que te has estudiado O sea que Es ir poco a poco Para mí lo más importante En septiembre Y en octubre Es coger una rutina de estudio E ir poco a poco Como aumentando Esas horas de estudio A mí en septiembre Me gusta mucho Pues por ejemplo Los trabajos que me manden Pues ir haciéndolos Esos ya son como Un par de horitas de estudio Hacer un trabajo Hacer la comisión Que al final Al principio también Estamos como Cero habituados A coger apuntes Y nos cuesta más O sea Yo me acuerdo El año pasado Las primeras semanas de clase Como tuvimos el lío De la comi Que éramos muchos menos Bueno Que teníamos que hacer Un tema cada uno Cada dos días Pues se me hizo súper bola E iba súper lente Igual tardaba No sé Igual me pasaba una tarde Haciendo una comi Y no la había terminado Y después ya A medida que va avanzando El cuatri Te das cuenta Del tiempo que perdiste En X comi Que no servía para nada Porque era la introducción Y que vas como Mucho más rápido Entonces bueno Que vamos cogiendo trayectoria Vamos cogiendo impulso Vamos yendo Cada vez como más fluido Vamos fluyendo Y eso es importante Tenerlo presente en septiembre Porque es un mes De adaptación Y de disfrutar O sea aprovechad Para salir todo lo que podáis Sobre todo si Si estáis Pues viviendo fuera de casa Porque uno Se lo pasa muy bien Y 18 años Os puedo asegurar Que solo se tienen una vez Yo ahora mismo Voy a hacer 22 El mes que viene Y vamos Que es que con 18 Todavía eres Prácticamente un niño Y tienes unas ganas De vivir increíbles Que yo ahora también Pero el tipo de actividades Que te apetece hacer No son las mismas Con 18 que con 22 Se cambia mucho Y se madura mucho Entonces aprovechad Como esa inocencia Por descubrir la vida Que al final es eso Vivir fuera de casa Es descubrir la vida Desde cero Experimentar Salir Y disfrutar Socializad mucho Que los amigos De la carrera Son amigos para siempre Vais a pasar Por momentos Muy duros Juntos Y eso os va a hacer Muy amigos Os va a unir muchísimo Porque son cosas Que no vas a poder compartir Con otra persona De la misma forma Y bueno Es que a mis amigos De la carrera Yo les amo Con todo mi corazón Y no sabéis Como nos desahogamos Sobre todo en la época De exámenes O cuando estamos muy quemados O sea No hay nadie Con quien me entienda Mejor en ese sentido Y es una pasada O sea Que haced muchos lazos Y conoced a mucha gente Porque es lo más bonito Que tiene primero Y nada Que disfrutéis mucho De la carrera Me dais hasta en media Es que yo siento Que ayer estaba el primero Y ahora voy a pasar el quinto La carrera se pasa volando Sé que parece muy larga Pero se pasa muy rápido Se pasa muy mal Pero se pasa muy rápido Entonces eso Resumen Estudiar Vale Pues empezad a estudiar De forma progresiva Poco a poco No corráis Que de verdad Os vais a quemar De estudiar muchísimo Así que no tengáis Tantas ganas De poneros a tope Ni de llevar todo el día Porque no sé A mí me parece imposible Llevar todo el día Ir poco a poco Ir cogiendo rutina Y aprender a estudiar Que es muy importante Además en primero No hay mucha materia O sea No tiene nada que ver Después a segundo Tercero Cuarto Quinto O sea Que aprovechad ese año Para experimentar un poco En cómo estudiáis Y en qué os va mejor y peor ¿De dónde hay que estudiar? Esto varía En función de la universidad En mi caso Tenemos una comisión de apuntes Que nos vamos compartiendo Año tras año Ahora nos acaban de pasar Los de sexto La subida de quinto Y nosotros Hemos compartido Los de un año menos Pues a de cuarto Y así sucesivamente Yo no sé cuántos años Tiene esa comisión Porque llevamos muchísimos años Haciéndolo así Y bueno Es algo que adoro De mi universidad Es lo que más me gusta Tener la comisión de apuntes Yo no sé qué alumno Lo empezó Pero vamos Le amo con todo mi corazón Le llevo aquí La más hondo Y no sé Cómo será En otras universidades Lo mejor que podéis hacer Es preguntar A los de un año más O a los de cursos superiores De dónde estudian Porque hay veces Que hay como Bancos de apuntes generales Como que tú creo Que puedes comprarlos O otras veces Que hacéis como Entre amigos En grupos más pequeños No sé Es que no tengo ni idea Porque al final Cada universidad Es súper diferente De esto también Os vais a dar cuenta Y nada Preguntad Que preguntando Si llega a todas partes Vale Y mi último tip Y es algo que Yo aprendí muy rápido Pero los primeros meses No tenía como tan Integrada en mi cabeza Desconectad Desconectad De estudiar Haced deporte Salid de fiesta Aprovechad La experiencia universitaria Porque Estoy segura De que Va a ser Una de vuestras Mejores épocas De verdad Que la vais a recordar Con mucho cariño Y una vez Que se acaba La época universitaria Bueno No lo sé Por experiencia propia Porque me quedan Dos añitos Pero no sé Yo veo a mis amigos Y veo que les da como pena Haber terminado Su época de estudiante Entonces en realidad Me siento como agradecida De tener todavía Por delante dos años más Que aunque sea una carrera larga De verdad Que se pasa rápido Y yo ahora mismo Teniendo 22 años Es que me siento una niña Bueno Tengo 21 Tengo 21 todavía Pero bueno Que me siento una niña Y me siento como muy joven Para entrar en el ámbito laboral Así de golpe Entonces hasta agradezco Seguir siendo estudiante No sé Así que también tiene cosas buenas ¿Vale? Y es que desconectéis No prioricéis el estudio Sobre otras cosas En el sentido de Si yo mañana Quiero hacer deporte Me lo ansío Si quiero hacer deporte De 8 a 9 Y dan las 8 menos cuarto Y yo todavía no termine de estudiar Lo que tenía pensado estudiar mañana Yo ya dejo los apuntes Y me voy a hacer deporte igualmente Pero en primera no lo hacía Y es algo que me ha ayudado mucho A avanzar De verdad Ayuda a avanzar en el estudio Porque necesitas despejar esto Para poder después utilizarlo O sea que son cosas que se aprenden Poco a poco Pero puede parecer contradictorio Porque pierdes tiempo Pero en realidad no Lo estás ganando Os lo puedo asegurar Y por último Hay dos preguntas Que me solís hacer mucho Así que bueno Las contesto Típicas preguntas La primera es ¿Qué es lo más duro de la carrera? Esto también es muy personal Pero para mí Siempre lo digo Lo más duro de la carrera de medicina Es el tiempo En plan la cantidad de horas Que tienes que pasar Delante de los apuntes Es una carrera muy sacrificada En ese sentido Yo no veo que sea Una materia difícil Evidentemente hay cosas Que se hacen más cuesta arriba Que otras Pero es una carrera Que no es dura Por la materia en sí Sino por el tiempo Que le tienes que dedicar Y tú eso Vas a la biblioteca Y ves que la mayoría Son estudiantes de medicina Y vas al mes siguiente Y sigue siendo así Vale ya llegan Exámenes finales Y como que hay Muchos más estudiantes Pero tío Los de medicina Están ahí En plan desde el principio Y muchas horas En plan Los primeros en llegar Y los últimos en ese En general Entonces es como Me cuesta lidiar Con esa sensación Y hay veces que Es a mí lo que más Me desmotiva El 90% De mis momentos De desmotivación Son derivados De este sentimiento De uff Cuántas horas Tengo que pasar Delante de estos apuntes Sí Y curso más duro Vale No creo que haya Un curso más duro Que otro Hay personas Que dicen primero Otras segundo Otras cuarto Otras quinto Otras tercero No sé Creo que varía mucho Según la persona A la que le preguntes Yo creo Que cada curso Tiene lo suyo No considero Que un curso Sea más duro Que otro Porque vale Un cuarto Puede tener Muchísima materia Y quinto también Pero es que Llevas la trayectoria De primero Segundo Tercero No te metes Un cuarto De golpe Primero que tiene Difícil Pues que te tienes Que adaptar A la universidad Que tienes que aprender A estudiar Desde el principio O sea Como tienes que aprender A estudiar desde cero Porque tú No estudias igual En bachiller O en el cole Que en la universidad Y es lo más duro De primero Porque después A nivel de cantidad De materia No es que tenga mucho Tampoco son asignaturas Tan interesantes Como las de cuarto Entonces Es un poco Un poco todo Pero sí Primero para mí Lo más difícil de primero Es eso El aprender a estudiar Porque no sé Tú empiezas a la universidad Y de repente te dicen En 20 días Tienes un parcial De anato Y te van a entrar El tema 1, 2, 3, 4, 3, 5 ¿Y tú qué? En plan 5 temas de repente Y luego 5 temas Se hacen así En plan Ya con los años Pero claro En primer Pues te cuesta Entonces sí Yo creo que eso Es lo más duro De primero Para mí Lo más difícil de segundo Es el tipo de materia Como que ya Sí que aumenta un poco La cantidad Tampoco es excesivo Pero sí que aumenta Pero es que no es Tanto la cantidad Sino el tipo de materia En plan El contenido No sé A mí no me terminó De gustar Hubo asignaturas Muy bonitas Pero otras muy Puff En plan Duras De estas en la microbiología Inmunología Tal Son asignaturas Duras Tercero Yo creo que fue El curso más chill Después Cuarto Lo más difícil Ha sido La cantidad de materia En plan De repente Un tocho impresionante O sea Tengo una balda Para primer Para primer Segundo Otra balda Para tercero Pero me sobra Bastante trozo Cuarto Tengo una balda Entera En plan Ocupada Hasta el fin Del mundo Y quinto Yo creo que va a ser Lo mismo Solo que todavía Un poco más de materia Que en cuarto Y además de más materia Creo que el contenido También es como más Chapa Como más difícil También Entonces yo creo que A nivel de contenido Quinto Yo creo que es el más duro Mucha gente también dice Que cuarto Es muy duro Para mí El curso más duro Hasta ahora Ha sido El segundo Cuatro y segundo O sea Literalmente El segundo Cuatro y demás El primer Cuatro y no se me hizo Como tan cuesta arriba Pero el segundo Cuatro y el segundo Lo pasé muy mal Porque estaba como Bastante desmotivada Fue No sé si fue tanto Por el tipo de contenido En la carrera O por el momento Personal que yo estaba viviendo Pero se me juntaron Un poco las dos cosas Entonces esto también Pues depende mucho En plan Si tú estás pasando Por una mala época Y te pilla En X momento de la carrera Pues como que lo vas a asociar También a que Es el peor momento De la carrera No lo sé Bueno Terminamos aquí Espero haberos aclarado La mayoría de las dudas Y también pues Haberos motivado un poco A empezar la universidad De verdad que son Años muy bonitos Y espero que los disfrutéis Muchísimo De verdad mucho ánimo Para empezar la carrera Yo sé que ahora Estáis súper ilusionados Y nada Que os aferréis A esa ilusión Que tenéis ahora Porque Porque a veces se pierde Pero de verdad Que sigue estando ahí Y recordad Por qué empezasteis O bueno Por qué estáis empezando ahora El motivo que os ha Llevado a estudiar medicina Porque muchas veces Necesitamos recurrir A eso De verdad Disfrutadla Porque es una carrera Muy bonita Tiene partes muy duras Pero también es muy bonita Y no os olvidéis nunca De lo humana Que es la profesión Y de que hay un paciente Detrás Y de que todo lo que Estás estudiando Es por y para alguien Así que nada Un beso súper grande Espero escucharnos A vernos muy prontito Y nada Eso Buen inicio Acusa a todos